Especialmente, hoy quiero presentar un disco nuevo, un tema nuevo, y esta canción se la quiero dedicar a todos nuestros hermanos que no, Diosito no le dio la oportunidad de llegar a escuchar ese tema en vivo con ese sonido. Esta canción y pues un reconocimiento a la gente que ya se nos ha adelantado, que fue patochera de corazón, gracias. Vamos a bailar el tema, algo de mi compadre El Kinkin se llama Por eso te amo. Con esta canción quiero demostrarte lo mucho que te amo, para mi niña producciones, La Huerita, de tu amor publicidad es El Kinkin. Aquí está en una de las rolas que no tienen madre de ese sonido, esta canción dedicada especial para Flor y Lupita. Fantoche Con esta canción mostrarte lo mucho que te amo, para mi niña producciones. En el cielo es de ella, se juega la niña más bella. De tu amor por un sonido, a Mayarixi. Tu amor por un sonido, es Slami. Y te amo. Nada más de David, Juan Acu Vidal, desde Guadalupe Victoria, hasta Don Yercy. Si de mi vida quieres saber primero, Me tendrás que conocer como la flor y la lupita, jamás nos vas a vencer. Que acaricenla. ¡Batochazo a San Chibetel! 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 No hace meses, son años. ¡ Foté! ¡Gritzelda! ¡Y te amo! ¡Bueno! ¡ibobaby! La dicen en el de conocer. ¡Batochazo a San Chibetel! Porque nadie, me hace sentir como tú en el amor. ¿Sabes que te amo? ¡Te llamo mi mente! En mi corazón Juan Por eso te amo Ariana Elbrero Mayor Lo dice tu prisionera El amor de lejos Ese amor de pendejo En el palo del mar canto un terfín De cada grito de ciega De tu amorcito De tu amor Escúchala Sonido fantoche Un éxito de mi patrón del kinky Y mi patrón de la abuelita Con mucho amor Para la mayarixi Fanaquera En el palo del mar De su enamorado y producción Niños manos en Tenango Tideremonia El tupo Guatlaquita del sabor Ese pecador Niño triste Rayo lágrimas Juanito Marrucos Niñas malas El sacón Sentida Florecita Princesita Chairilla El sin amor Fantoche Para Jorge Sonido chubasco Y su gran amor El guerrero Cuando le pedí al cielo Y te amo Y antes de pensar en mal Pienso en ti primero Incluso antes de mí Por qué atrás Y como dice Paquita Lo del barrio Eres mi aventura Me estás oyendo inútil Si me inspiras Esto es para usted, Josafat Por eso Escúchala Ya llegó el comisario Mi amigo Fafafantoche Inés Crítale Pantoche Tres veces Te amo Te amo Y te amo Fantoche Por lo que sea No me lo has preguntado Papita Andilla Tengo Mi canal Y trajo Selena Hasta cuatro Su canal A que las leña mucho Esas son liderazones Estirados Fafafantoche Me estás oyendo Inútil Con mucho cariño Y amor Para ti mi gran amor La quina Sonido monarca Te amo De parte de tu amorcito La chapacita Cielo bril Escúchala Sensación Herrera Sonido Pantoche Señor Jesucristo No te pido lo imposible Solamente te pido Tu protección para toda Mi organización Estar casi guapos De corazón Lájera Llego el majestuito récord Más del mis Publicidad del Sospaki Montana Raider Ojito Producción Fantasmático El animal siempre con No me vayan a desconectar Ahí negro Berenice te amo Tu amor De conocido Mucho amor Fafafantoche Pero Échamela para atrás Porque no somos ratas Locas y mucho menos razonidas La mamita La mamita Pantoche El famoso tío de por vida Niña malas Un pish La plaquita crazy Y ceritas gani Vagabunda Que rija Desvadrosa Iglesita Florecita Chicana niña Pantoche Entre borrachos Drogadijos Llegaron sus padrecitos Hijos de Nani Villa Osar El piche Swaggy Y Jerry Para es la pista Y el morris Vagabundo Robby Orgulloso Ellos son Porque eres Otra cosa Señor Esa muerta Mi famoso Pagano Fafafan Toche Una rosa Ocapullos De mi amiga Niña triste Es un orgullo Villa mala Cuatlaco Soy tu dueño Pero un tabuche Esclavo Miño malo De este ambiente La familia mexicana Tierra de hijos de nadie Vigando y controlando Con Pantoche Barrio chido Azul Espar Guachimalco Tenangos Agapés Con todo Acatecos Agualpa Chepetal Sabajos Aguatepe Pueblo Tlapa Tlalapa Zapite A ver Río Amigos Quiero dedicar una canción Sigue ladrando los perros Sigue canales 26 Vamos avanzando Laza loca Reynano Salud a Lani Maleni Ailani Su canal chaval Está pincherse Toda la raza loca Quiero mandar una canción bonita Esa canción quiero dedicársela A todos Los amigos A la banda Que nos acompaña Bienvenidos El Farruco Y el País del Loco Que están aquí Un saludo Especial Niños hermanos Hijos de nadie Supercampañazo Loco El Farruco